En Periférico Norte y Avenida Tabachines ocurrió un aparatoso choque luego de que un conductor de una camioneta quisiera esquivar a un perro, sin embargo no lo logró, por lo que terminó atropellándolo e impactándose contra un poste, lo que provocó que se desplazara un muro de contención hacia el sentido opuesto y dos automóviles más resultaran dañados tras chocar contra este. Cuando arribaron paramédicos se percataron que el chofer de la camioneta se encontraba atrapado entre los fierros, así que se tuvo que llamar a Protección Civil y bomberos para que lo extrajeran con equipo hidráulico. Se hacen algunas labores para hacer la liberación del mismo y no tiene ningún otro percance de la persona, de hecho la persona no es atendida, firma desistimiento y se encuentra en el lugar. Se dificultó un poco, tenía la extremidad entre dos estructuras del vehículo. Así es, por la cinemática del impacto queda atrapada su extremidad y es un poco difícil por hacer la liberación. El hombre resultó lesionado en estado leve debido a que portaba su cinturón de seguridad y además las bolsas de aire le salvaron de sufrir golpes graves. Informó Jessica Salinas. ¡Gracias!